Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la gran oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. Efectivamente, nosotros, como Universidad Nacional de Ingeniería, que le dieron esta iniciativa, lo que conseguimos es funcionalizar algodón nacional para que tenga dos propiedades, básicamente, que sea antimicrobiano y que además proteja de la radiación UV. Permítanme mencionar que, efectivamente, la financiación vino básicamente de Innovate Perú, pero este proyecto ha ido madurando con el tiempo y nació con el Premio L'Oreal hace aproximadamente cinco años, que viene financiado, efectivamente, por CONCITEC y UNESCO. Se ha hablado mucho de los recursos humanos y, efectivamente, quiero recalcar que hay un aspecto multidisciplinario muy importante con formación de tesistas e investigadores, porque hemos venido trabajando con la Universidad Peruana Cayetana Heredia, por ejemplo, ahí está mi colega Dora Mahurtua, físico José Solís, una ingeniera química, Carmen Uribe. Pero, además, también es importante recalcar que hay un equipo internacional que respalde, que nos permite a nosotros hacer pasantías con los estudiantes e enriquecer los recursos humanos. Nosotros no solamente hemos llegado a funcionalizar fibras, sino que, además, hemos obtenido prendas. Esto, por ejemplo, es una foto del Concurso Nacional de Invenciones en el 2015. Salimos beneficiados como el investigador más joven. Fue una gran atracción. Y ahora les comparto un poquito, rápidamente, el contenido, ¿no? Primero, ¿qué significa un textil funcionalizado? ¿Tenemos retos en el Perú? Sí, esos son los que pretende esta propuesta enfrentar y presentarlo como una oportunidad de desarrollo en el Perú. Muy bien. Como les decía, ¿qué significa un textil funcionalizado? Los textiles, en principio, las prendas las utilizamos para protegernos, sino para decorarnos, ¿no? Pero, además de eso, un textil funcionalizado significa que adquiere propiedades diferentes, ¿no? Para condiciones rigurosas de trabajo de una gran exigencia. Por ejemplo, estas prendas pueden ser conductoras para evitar choques eléctricos o pueden proteger de la radiación UV que a nivel nacional e internacional está aumentando. O, por ejemplo, para el caso de que sea retardador de flama, ¿no? O termorreguladores, si pensamos, como hace un momento se habló del caso de las heladas. O hidrofóbicos, ¿no? Que rechacen la humedad. O antimicrobianos. O, en fin, repelentes. Si hablamos, por ejemplo, del caso de enfermedades vectoriales como la zika, la malaria, etcétera. Muy bien, específicamente lo que voy a comentarles es con los textiles protectores de la radiación UV y de los antimicrobianos. Les decía dos retos que enfrentar. Sí, efectivamente, la radiación UV y las infecciones asociadas a la atención a la salud. En el Perú nosotros tenemos un alto potencial solar que puede ser aprovechado para aplicaciones tecnológicas específicas, renovables, pero, además, significa que tenemos una dosis muy alta de radiación UV. Los melanomas y los cánceres a la piel sabemos que son daños acumulativos con los años. Y ahí podemos ver en esa tabla cómo aumenta a medida que aumenta nuestra edad metabólica. Pero no solo es eso. Como les mencionaba, también en el Perú, no solo en el Perú, pero a nivel internacional, ahí muestro una tabla del Perú, ha aumentado el caso de melanomas y cáncer a la piel. Ese es un primer reto. El otro reto es algo que ya el Estado ha tomado desde hace 20 años aproximadamente, pero se ha intensificado y ahí podemos ver diferentes documentos donde se aborda el reto o la problemática de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Efectivamente, hay varios estudios y estas infecciones efectivamente son un gran reto porque demandan un gasto mucho mayor al estar el paciente por un tiempo más prolongado en un hospital debido a una infección por la que no ingresó. Muy bien. Entonces, ¿los textiles funcionalizados son una oportunidad para el Perú? Mi respuesta es definitivamente sí. Sí lo son. ¿Y cómo? La propuesta para este proyecto es empleando nanopartículas, hace un momento también se habló de la nanotecnología, de todas maneras, semiconductoras, por ejemplo, peroxio de zinc, óxio de zinc, óxio de cobre, y aquí recalco un aspecto importante. Nosotros sabemos que somos productores importantes de cobre y hemos utilizado específicamente para el caso de la síntesis o la funcionalización de óxio de cobre y óxio de zinc, productos nacionales que han sido conseguidos, si bien es cierto, por medio de donaciones, pero de muy bajo costo. Si se trabajan con productos tipo Merck, entonces, evidentemente, la producción sería muy cara. Pero estos textiles han utilizado reactivos nacionales. Muy bien. ¿Qué hemos obtenido como textiles antimicrobianos? Y esta fue una experiencia fabulosa, porque lo que se hizo es muestrear en UCI, en Unidad de Cuidados Intensivos, este fue el trabajo en cooperación con justamente mi colega Dora Mahurto, su tesista, muestreó, y lo que se presenta ahí es la respuesta del óxio de cobre ante lo que denominan las cepas salvajes, las que efectivamente se tomaron directamente del muestreo. Bueno, rápidamente les diría que el resultado fue positivo, porque esos halos significa que es donde no ingresa la bacteria. Bueno, para presentarles información interesante que nosotros los investigadores utilizamos cotidianamente, son fotos de microscopía electrónica. Lo que ven como puntitos blancos, efectivamente, son las partículas del óxido de zinc y, bueno, la matriz, son esa suerte de troncos, es la fibra de algodón. También lo hicimos con óxido de cobre, como se los comentaba, y esas pequeñas estrellitas ahí son cristales de óxido de cobre funcionalizados a la fibra de algodón. Algo importante que nosotros evaluamos es la permanencia de las nanopartículas en el textil. Entonces, evaluamos lavadas. Este es el cuadro, lo que vemos aquí, en el eje vertical, es la reducción, la respuesta antimicrobiana, y luego de 20 lavadas del textil. Eso para diferentes concentraciones de acetato de cobre, que fue el que se utilizó para funcionalizar y obtener óxido de cobre. Bueno, el otro aspecto que voy a tocar, el otro reto importante a nivel nacional, es la radiación UV, como les comentaba, a la que estamos expuestos durante todo el año. Muy bien, lo que se utiliza es lo que se denomina el UPF, para cuantificar cuánto es que protege el textil y evita que ingrese a nuestro tejido epitelial. Rápidamente voy al valor de 40, porque es ahí donde se tiene una protección excelente. Pero este valor, lo que nos dice en realidad, es la inversa. Si hablamos de un EPF 25, significa que 1 sobre 25 es lo que pasa de la radiación, es decir, el 25%, mejor dicho, el 4% de los rayos es lo que atraviesa el textil. Nosotros hemos utilizado óxido de zinc, y eso básicamente por sus propiedades ópticas de este material. Hemos trabajado con diferentes concentraciones de nitrato de zinc, recalco, un producto nacional, y hemos obtenido, ustedes pueden ver, por eso recalqué el valor de 40, valores muy superiores. Claro, estos textiles fueron evaluados sin lavadas, pero luego de lavadas hemos comprobado de que todavía mantienen propiedades, si bien es cierto disminuye, pero todavía mantienen UPFs por encima de 40. Por ejemplo, aquí vemos la presencia del óxido de zinc, nuevamente de forma análoga sobre la fibra de algodón. Bueno, permítame pasar a las conclusiones. Nosotros obtuvimos satisfactoriamente la funcionalización por medio del uso de una técnica que ya se encuentra de forma industrial en el mercado, básicamente la tinturación. Y digamos que este fue el éxito del proyecto. No partir simplemente de un nivel laboratorio, sino de un nivel que sí se podría escalar. El otro aspecto es que son retos, responde a retos nacionales, problemática a la que debemos responder. Hay cosas pendientes, hay aspectos que deben responderse, que deben abordarse, y está ligado básicamente a mejorar la calidad de estos textiles. De hecho, nos hemos presentado a la convocatoria ahora del Banco Mundial. Y entrar, ingresar a toda la aventura de la normatividad internacional para poder competir efectivamente con estándares internacionales. Hay mucho por hacer. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.